Guarte visión, lo mejor tienes, Guarte visión, Guarte visión, lo mejor tienes, Guarte visión. Amor a primera vista, sentirás al ver nuestras grandes ofertas, hechas con puro amor. Agencias Guay, presenta. María Consuelo Porras niega que dio la espalda a la CICIC y asegura que mantiene investigación por desobediencia del gobierno a la CC. Salen a luz cheques de fulanos y menganos a Patricia Marroquín de Morales. Ministerio Público abre investigación contra la esposa del presidente. Masiva colocación de vallas de partidos políticos en Petén provoca indignación. Sectores sociales consideran que se irrespeta la ley electoral. Advierten condiciones cálidas para el fin de semana debido al fenómeno del niño. Escasez de cebolla provoca alza del producto. La libra se cotiza hasta en ocho quetzales. La libra se cotiza a cipres de fulanos. La libra se cotiza a cipres de fulanos y permaneces. Los frutos Monte деньги son los flot pes ISADA y haza 이것as. La Release Agency 6 9 9 9 9 9 12 Amor a primera vista Sentirás al ver nuestras grandes ofertas Hechas con puro amor Agencias Guay presentó Bienvenidos a una emisión más de Noticiero Guatevisión Este viernes 22 de febrero Les saluda Ben Kenchín María Luisa Gómez se encuentra en una asignación especial Pero es un honor traerle todas las noticias de la jornada Comenzamos Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales Sur, somos más que pinturas Presenta Y Consuelo Porras, fiscal general del Ministerio Público Dijo que no hay ambigüedad en el planteamiento de esa entidad Respecto a un amparo a favor de la CICIG Esto por la situación que se vivió ayer jueves Durante una vista pública en la Corte de Constitucionalidad El Ministerio Público fue blanco de críticas por su postura en una vista pública En la Corte de Constitucionalidad En la que se argumentaba la continuidad de la CICIG en el país Consuelo Porras, fiscal general Dijo que no hubo ambigüedad Y aseguró que fue una posición técnica Pues cree que un amparo anterior ya protege el funcionamiento de la comisión El criterio no tiene absolutamente ninguna ambigüedad Ninguna ambigüedad En ningún momento Se ha dicho que se deje sin efecto el amparo provisional En ningún momento Entonces con precisión Debo de manifestarles El criterio es técnico Consecuentemente nosotros mantenemos La plena vigencia y aplicación Del amparo otorgado Desde su primer momento Como amparo provisional Consecuentemente Para el Ministerio Público Ya está otorgado El amparo En favor verdaderamente Del acuerdo CICIG Y como se llama El gobierno de Guatemala Y consecuentemente Nosotros tenemos ese compromiso De que esté vigente Este acuerdo Porras dijo que para el Ministerio Público Continúa vigente El acuerdo de creación de CICIG Al preguntarle sobre la posible desobediencia De ministros Que no habrían cumplido el mismo Dijo que siguen investigando La fiscal general Agregó que siguen reuniéndose Con personal de la CICIG Para conocer el avance de los temas Por una Guatemala en paz Dulce Rivera Y Luis Agche Y el Ministerio Público Inició una investigación De oficio En contra de Patricia Marroquín Esposa del presidente Jimmy Morales Porque habría recibido cheques Durante la campaña electoral Del 2015 La corporación Fulanos y Menganos Otorgó en 2015 Al entonces Candidato presidencial Jimmy Morales Y a su esposa Patricia Marroquín Cheques que suman 150 mil quetzales Estos fueron firmados Por el diputado Alpar Lassen Y dueño del restaurante Otmar Sánchez Los cheques Fueron cambiados Por el ahora presidente Y su esposa En plena campaña electoral De 2015 Y el Ministerio Público Inició una investigación De oficio Para determinar El destino del dinero Ya tenemos iniciado Investigación De oficio Se inició En la Fiscalía Contra la corrupción Ni el partido FCN Nación Ni el presidente Jimmy Morales Reportaron Ante el TSE El dinero Que Sánchez Les había dado A través de la empresa Que también sirvió Para hacer actividades De campaña La investigación Iría en contra De Patricia Marroquín Por no tener Derecho de antejuicio Fulanos y Menganos También está involucrado En el caso Botín Registro de la Propiedad En el que está ligado A proceso penal Samuel Morales Y José Manuel Morales Hermano e hijo Del presidente Respectivamente Por una Guatemala En Paz Dulce Rivera Y Luis Agche Bueno y la FECI Presentó varios argumentos Para demostrar Que Gustavo Alejos Mantiene contactos Al más alto nivel En el sistema de justicia Con el objetivo De lograr Resoluciones favorables El jefe de la FECI Juan Francisco Sandoval Expuso dos eventos El primer planteamiento Fue una conversación Entre el magistrado De sala De San Marcos Edgar José López Escapailat Y el empresario Gustavo Alejos El fiscal Puso de manifiesto El contexto De esa conversación Precisamente Existe un proceso penal En contra del señor López Villatón Es una causa penal Que conoce Una de las judicaturas De mayor riesgo Y que está precisamente Relacionada A esa investigación Con el tema De postulación De magistrados Sandoval explicó Que se debe investigar Por qué Todas las acciones legales Planteadas por Gustavo Alejos Terminaron en una sala De femicidio Y estas fueron Resueltas con lugar En el audio Que dura cuatro minutos El magistrado López Estaba buscando Su traslado De la sala De femicidio Y precisamente Cuando el magistrado Edgar López Integraba La sala De femicidio Precisamente Se expuso De estas acciones Pero ambas Fueron resueltas Favorablemente Para el señor Gustavo Alejos En el otro evento Que expuso Sandoval Fue una lista De contactos Con fiscales Del ministerio Público CICIG Tribunales Corte Suprema De Justicia Y Prensa Localizados El 27 de octubre De 2015 Cuando fue capturado Gustavo Alejos Buscar entrevistas Al más alto nivel posible Ubicar quienes Estarán en la Fiscalía Específica Tener entrevistas Con persona Designada Averiguar Hacia dónde Conducirán Acciones El defensor Jorge Mario Cajas Dijo que los argumentos Vertidos por el fiscal Son ajenos al proceso El defensor Del empresario Juan Pablo Muralles Manifestó que no estaba Preparado para los argumentos Que expuso el fiscal Sandoval El abogado afirmó Que las personas Señaladas en el proceso Son empresarios Irrelevantes Médicos Y no delincuentes Que atenten Contra la seguridad De los operadores De justicia Nos preocupa Que vengan A hacer un señalamiento Pero Quienes resguardan Los medios De investigación Es el Ministerio Público Estaremos a la espera De la resolución De los magistrados De la Cámara Penal Quienes deben Decidir O resolver Si este Es elevado A un juzgado En procesos De mayor riesgo Por en Guatemala En Paz Uceli Contreras Y no de Medina Y seguimos En tribunales El diputado José Conrado García Fue ligado A proceso penal Y debe enfrentar A la justicia Por el delito De lavado De dinero Pero queda en libertad Al cancelar una fianza De 20 mil Se estima prudente Y así se hace Dictar Autodeprocesamiento Por lo que Este órgano Público Dicta Autodeprocesamiento En contra De los señores José Conrado García Hidalgo Y José Lisandro Mendizábal Monroy Por la posible Comisión De un delito De lavado De dinero El diputado José Conrado García Reyes Y José Lisandro Monroy Enfrentarán Proceso Fueron beneficiados Con medidas Sustitutivas Mientras finaliza La investigación Lo que se está Cuestionando En este momento Y la posibilidad Que existe Es que Existieron Transacciones Sospechosas Por ejemplo Los siete pagos Que se realizaron En efectivo Y que hasta este momento No tienen una justificación Económica O legal Idónea Los señalamientos En contra del diputado García Hidalgo Se encuentran en reserva En la audiencia De primera declaración La fiscalía señaló Siete transacciones Sospechosas Que fueron detectadas Por la intendencia De verificación especial Estos montos Fueron hechos En efectivo Por el señor José Lisandro Mendizábal Monroy Habrá que establecer Si la entidad Multitem Es una empresa Que tiene un giro comercial Si es una empresa De cartón O bien es una Organización criminal Eso deberá establecer Una investigación Esas transacciones Esas transacciones millonarias Aun sin establecer El monto No tienen justificación Financiera O comercial Dijo el juez Antes de resolver Como posibles indicios Que pueden establecer O no La procedencia Del dinero Por una Guatemala en Paso Celico Contreras Y Noé Medina El juez de mayor riesgo Pablo Chitumul Denunció públicamente A cuatro fiscales De delitos administrativos Y advirtió Violaciones A su independencia Judicial El juez Pablo Chitumul Manifestó que los fiscales Se presentaron A la sede Del tribunal Para solicitar Traslados A otras cárceles De los procesados Sin formar parte Del proceso Traslado De una cárcel A otra cárcel O traslado De la cárcel A un centro médico ¿Ya? Y por lo cual Se les explicó Que ellos Por no ser parte En el asunto En la carpeta judicial No se les podía Brindar Ese requerimiento Indicó Que se presentó A la sede Del ministerio público Para denunciar Estos hechos Ante el secretario general Y la fiscal general Consuelo Porras Sin embargo No fue atendido Sin embargo Se me indicó Que tenía que Llenar una boleta Y luego Esperar El llamado Pues las audicias Estaban para finales De mayo De este año Ante tales circunstancias Pues No Me quedó Otra manera De hacer Del conocimiento A través De este pronunciamiento Además informó Que esa fiscalía No le ha dado Seguimiento A las denuncias Que él ha interpuesto Y le han negado Información Sobre el avance De las investigaciones Ni siquiera Se atreven A darme Información Pese a que He ido Personalmente A requerirles Información Y han Proponado Un número De telefonios Que ya Ha intentado Llamar Pero son Incorrectos Pongan Pongan En paz Usted Contreras Y No Medina Bueno Le cuento Que con el objetivo De reducir La mora fiscal El ministerio Público Cambiará El modelo De gestión En fiscalías De sección Y distritales El secretario De política Criminal Explicó Que no hay Casos Que hay Casos Mejor dicho Que no necesitan Judicializarse Según el secretario De política Criminal Del ministerio Público Julio Cordón De mayo De 2018 A enero De 2019 Han resuelto 76 mil 738 Expedientes Que representa Una reducción De la mora fiscal Del 6.08% Aseguró Que el cambio De modelo De gestión Que se empezará A utilizar En fiscalías De sección Y de distrito Favorecerá Agilizar Los casos Es una primera Reunión De periódica Que tendrá Durante el 2019 La señora fiscal General Para pues Trabajar Con los señores Y las señoras Fiscales Lineamientos De trabajo Durante el año Vamos a ver Proyecciones De metas Salidas Procesales Los esfuerzos Que se está haciendo El ministerio Público Y que hará Durante el 2019 Para reducir La mora fiscal La idea del MP Es resolver Los casos Dentro de las fiscalías Que no deben ser Judicializados O que se traten De delitos menores Con criterio De oportunidad Entre otros Priorizar los acuerdos En las partes En conflicto Aquellos que Se puedan resolver En sede fiscal Y aquellos que Requieran autorización Judicial Pero estos equipos De delitos menos graves Tendrán como prioridad La aplicación Del principio De oportunidad Y excepcionalmente La función De acusación Y litigio En debate Esto conlleva Por un lado Responder A los principios Del sistema Acusatorio Responder Al eje Que tiene El código Procesal penal Guatemala Y a la vez No saturar El sistema De justicia Con casos Que pueden ser Resueltos Vía acuerdo Entre las partes Vía aplicación Del principio De oportunidad Hablo de criterio De oportunidad Hablo de conversión Hablo de suspensión Condicional De la persecución penal Como salidas alternas El anuncio De este cambio De modelo Se hizo en un evento En el que asistieron Cerca de 100 fiscales Por una Guatemala En Paz Dulce Rivera Y Luis Agche Conoce todos Nuestros productos En tiendas Y redes sociales Sur Somos más que pinturas Presentó Y es momento De hacer nuestra Primera pausa Pero al regresar Más noticias Y luego de la pausa Arranca campaña De empadronamiento Para personas Con discapacidad visual Y auditiva De cara A los comicios De 2019 Continuamos con las noticias La primera campaña De empadronamiento Para personas Con discapacidad visual Y auditiva Se realizó este viernes En el hospital Rodolfo Robles Valverde Del comité Prociegos Y sordos De Guatemala El personal Del tribunal Supremo electoral Del benemérito Comité Prociegos Y sordos De Guatemala Y red ciudadana Realizaron una campaña De empadronamiento A personas Con discapacidad Visual Y auditiva En el hospital De ojos Y oídos Doctor Rodolfo Robles Valverde En la zona 11 De la ciudad capital La directora De rehabilitación Claudia Cúmez Indicó que dicha campaña Se realiza con el objetivo De acercar el servicio Al empadronamiento Esta actividad Es bastante importante Porque está promoviendo La inclusión De las personas Con discapacidad visual En este caso Ellos están viniendo A este centro Están acudiendo A empadronarse Para posteriormente Votar Servin Morales Es un joven De 23 años Que cuenta Con discapacidad visual Pero no ha sido Un impedimento Para realizar tareas Domésticas Gracias al apoyo Que le han dado En el comité De prosiegos Por la discapacidad Que tenemos Hay personas Que nos dicen Ya no lo pueden Hacer ustedes Ya no lo hagan Nosotros lo vamos A hacer por ustedes Y pues este programa Sirve De mucho beneficio Para nosotros Ya que ahí Podemos planchar Lavar Hacer cosas Que nosotros Creíamos Que no lo podríamos Hacer ¿Verdad? Morales Morales agradeció La campaña De empadronamiento Afirmando Que será un privilegio Acudir a las urnas El próximo 16 de junio Esperando Que el próximo gobernante Cumpla con sus promesas De campaña Siento un gran privilegio Ya que nunca había votado ¿Verdad? Pues también El beneficio Que nos dan A poner Las boletas A braille Ya que se nos Dificulta A nosotros Como personas Con discapacidad ¿Verdad? Espero que Si se les brinde Esa ayuda De verdad A esas personas Que este gobierno Que entre Pues entre Con La capacidad Y esa mentalidad De que quiere Ayudar De verdad Al pueblo De Guatemala ¿Verdad? Se espera Que la campaña De empadronamiento Para personas Con discapacidad Visual y auditiva Se realice En los hospitales De benemérito Comité de prosiegos Y sordos De Guatemala Ubicados En Quetzaltenango Altavera Paz Rectauleus Acapa Y Esquipulas También en el Centro de Educación Continuada Para adolescentes Con discapacidad Auditiva Ubicada en la zona 1 del departamento De Guatemala Las convocatorias Para dichas Campañas Se informarán Por medio De las redes Sociales Del benemérito Comité de prosiegos Y sordos De Guatemala Por una Guatemala en paz David Senchinelli Y Juan Carlos Pérez Bueno Integrantes De la sociedad Civil De Petén Se pronunciaron Ante la masiva Colocación De vallas Publicitarias De partidos Políticos Pues consideran Que muchas De estas Irrespetan La ley Electoral Ya son varias Las vallas De partidos Políticos Que se empiezan A colocar En áreas Urbanas Y rurales En su mayoría Están respetando Las leyes Sin embargo Algunas obstaculizan La visión De los conductores Y otras Son instaladas En edificios Públicos Por lo que Integrantes De la sociedad Civil Llaman A la cordura A quienes se postulan En el presente Proceso electoral Que se están Adelantando Un poco A la propaganda Pues por Por la forma Como ellos Están Enfocando La situación De la afiliación A los partidos Eso es una propaganda Solapada Es una forma De engaño Al consultar De esta situación Al delegado Del Tribunal Supremo Electoral Afirmó que hay denuncias Sobre campaña Anticipada Pero lo que más ECO ha tenido Es la colocación De vallas En áreas públicas Como el parque Municipal De Santa Elena Apetén Donde se instaló Una megavalla De la UNE Si a esa denuncia Están trabajando En eso Ya se le pidió Información Ya le pidieron Información A la municipalidad La ley Habla de que Es prohibido Hacer propaganda Electoral En lugares O edificios públicos Miembros De la corporación Municipal Manifestaron Que no han autorizado La colocación De vallas De partidos políticos En edificios públicos Sin embargo Señalaron a Carlos Cal Alcalde de Flores De autorizar las mismas Sin consultar al consejo Alcalde Que supuestamente Ha autorizado Esta valla Que usando Él pues Su poder Eso es Abuso de poder Mejor dicho A sabienda De que no ha sido Aprobado Por el consejo Municipal Aunque sea Pues estemos Todavía en proselitismo No debe existir Un tipo de propaganda Por su parte El alcalde Y candidato Por la UNE En la isla De flores Afirmó Que ya se le respondió Al tribunal Supremo Electoral Sobre esta situación Esta valla Ubicada Anexo Al estado De Macofión Y pues El tribunal Supremo Electoral Pues está pidiendo La información Hacia acá La municipalidad Y nosotros Estamos respondiendo A las preguntas Del tribunal Supremo Electoral Pareciera que el tribunal Supremo Electoral No tomará cartas En el asunto Puesto que estas Vallas sin control Proliferan En todo el departamento Magistrados del Tribunal Supremo Electoral Juramentaron A 400 jóvenes Que fungirán Como integrantes De mirador electoral Y observarán El desarrollo De las elecciones Generales Del próximo 16 de junio Se trata de ciudadanos De que de manera Voluntaria Monitorearán Todas las actividades Relacionadas Al evento electoral Incluidos eventos De partidos políticos La campaña Y la votación Se espera Que en total Sean 1400 ciudadanos Que se integren Al mirador Electoral Hoy estamos Juramentando 400 observadores Están distribuidos En 50 municipios Alrededor de Toda la República De Guatemala Son observadores A largo plazo Es decir Van a observar Todo el proceso Electoral Desde la convocatoria A elecciones Hasta el día Propio de la jornada Electoral Observan el cumplimiento De la ley electoral Y de partidos políticos De las reformas De 2016 Y de la constitución De parte de todos Los actores Que conforman El proceso electoral Continuamos La escasez de cebolla En el mercado local Provocó que el precio De la libra De ese producto Subiera en las últimas Cuatro semanas Lo que ha generado Descontento Entre consumidores En el mercado central Y el de Villanueva Quetzales la libra Dependiendo la calidad Cuando hay menos volumen De un producto La falta de oferta Hace que los precios Suban Lo que golpea La economía familiar La cebolla Es uno de los productos Que conforman La canasta básica De alimentos Esto quiere decir Que es un producto Que tiene un alto consumo En los hogares Otro ejemplo Es lo que revela El informe semanal De precios Del ministerio De agricultura Señala que hubo Un incremento De 25 quetzales En el millar De cebolla Al pasar De 504 A 529 Quetzales La principal causa Que explica Este comportamiento Es la reducción Del abastecimiento Del mercado Del producto De origen mexicano El clima También puede afectar Los ciclos de producción El informe Confirma que existe Muy poca oferta De cosecha nacional Y la principal procedencia Que está atendiendo En la actualidad Del mercado Es la de Jutiapa Y Quiche Sin embargo El reporte indica Que para los siguientes días Se espera una reducción En los precios Según el Banco de Guatemala La cebolla Y el tomate Son dos productos Que están provocando Que los precios Sean más elevados Carlos López Productor de Aguacatango Guetenango Informó que existe Suficiente disponibilidad Del producto Pero en la cadena Hay muchos Que se aprovechan Y suben el precio Por una Guatemala En paz Reportó Para Noticiero Guatevisión Urias Gamarro Y las condiciones cálidas Que se han presentado En el país Continuarán Este fin de semana E incluso Se prevén Temperaturas máximas A los 30 grados Celsius Esto derivado Del fenómeno Conocido como El niño Guatemala Se encuentra Experimentando Una etapa De el niño débil Esto significa Que el océano Pacífico Correspondiente A la región Tiene temperaturas Más cálidas De lo normal Lo que provocará La disminución De lluvias En el invierno Y la extensión De la canícula Se podría Venir registrando Un escenario Similar a lo ocurrido Durante la época Lluviosa Del año anterior Y debido A la poca Humedad Actual Podemos nosotros Observar cielos Despejados Despejados Y eso Da una sensación Térmica Que es mayor Además En Zacapa El Incibume Señaló Que en días Pasados Alcanzó 40 grados Celsius Y que este fin De semana En algunas regiones Del país Las temperaturas Llegarán A los 38 grados Y las menores Podrían registrarse En unos 14 grados Ante ello Las autoridades Piden a la población Para la meseta Central Tenemos temperaturas Máximas En la ciudad Capital De 26 A 28 Grados Centígrados Para el altiplano Central Y occidental De 24 A 30 Cabe destacar Que por ejemplo En la región Del Motagua Y los valles Del oriente Las temperaturas Máximas Se pueden registrar Entre 36 A 38 Grados Celsius Sus temperaturas Mínimas En este caso En la región Del Motagua Es de 14 16 Tomar varias medidas De precaución Para no sufrir Quemaduras En la piel O deshidratación Si sale a la calle Use bloqueador Alguna gorra O sombrilla Como medida De protección Además de buscar Lugares con sombra Y consumir más agua Principalmente Los menores Que son los más afectados Con estas olas de calor La velocidad Del viento Proveniente del norte Se mantiene Entre los 18 A 36 kilómetros Por hora En algunas regiones Del centro Al oriente Del país Esto sumado Al calentamiento Diurno Estará favoreciendo El incremento De incendios Forestales Por una Guatemala En paz Andrea Domínguez Y en cámara Emilio Artiga Ahorra y pinta Con las promociones De Comex Llévate el combo De cubeta Y galón Acrimate A solo 1050 quetzales Visítanos En tu sucursal De preferencia Búscanos En Facebook Como Comex Centroamérica Excelente Ahorra y pinta bastante soleados en toda la república lo que nos brinda un ambiente bastante caluroso por lo que le continuamos recomendando que se hidrate y salir de casa con bloqueador solar asimismo paraguas por estas lluvias de corta duración especialmente en el centro y sur del país mínimas y máximas a través de la siguiente tabla para santa rosa una mínima de 22 con máxima de 34 el oriente temperaturas bastante elevadas chiquimula 34 de máximas a capa 40 y jalapa 27 vamos a la siguiente región la costa de jutiapa una mínima de 21 con máxima de 35 e izabal un ambiente bastante cargado de humedad 20 de mínima 32 de máxima el pronóstico de los próximos tres días para ciudad capital sábado domingo y lunes el mismo comportamiento de los cielos con temperaturas máximas oscilando entre los 24 a 27 grados centígrados al filo del mediodía concluimos con información referente al sol y de esta manera concluimos el informe del clima muy buenas noches ahora y pinta con las promociones de cómics llévate dos galones de acrimate por 390 quetzales visítanos en tu sucursal de preferencia búscanos en facebook como cómics centroamérica es momento de ir con nuestros anunciantes pero al regresar más información una persona transportaba 90 mil quetzales dentro de su vehículo los detalles de dónde fue capturado se los presentamos luego del corte la niñez y adolescencia enfrenta alarmantes cifras de violencia principalmente de maltrato y abuso sexual según un informe presentado este viernes donde se documentaron más de 10 mil casos de acuerdo con datos oficiales el ministerio público y la ong refugio de la niñez en 2018 documentaron 10 mil 462 casos de maltrato infantil 3 mil 912 de violencia sexual donde 3 mil 612 se registraron contra niñas y 306 contra niños así como 1 mil 804 de agresión sexual en el caso de violación hablamos en que hay una penetración vaginal anal o bucal en contra de la víctima puede ser hombre o puede ser mujer sea mayor o menor de edad existiendo algunas causas agravantes la agresión sexual a su vez son otras formas de afectar la indemnidad sexual de una persona pero sin que exista una penetración lo cual también lleva una una pena lo más importante es que todos estos delitos que son manifestaciones de violencia sexual hemos visto cómo han ido en auge tanto en el ámbito intrafamiliar muchos de estos casos suceden en la misma familia nosotros hemos litigado y hemos tenido algunos casos satisfactorios de sentencias en los cuales dolorosamente y hay que reconocerlo han sido los padres biológicos o han sido los padres los padrastros o inclusive casos muy dolorosos de hermanos mayores además las cifras arrojaron 32 casos de empleos a menores de edad 2 mil 153 embarazos en niñas menores de 14 años y 388 muertes con arma blanca y arma de fuego así como también 130 casos de que se trata de personas principalmente para explotación sexual cifras alarmantes que en dos mil diecinueve podrían incrementarse hemos logrado determinar de forma fehaciente como han habido aumentos en otros ámbitos la trata de personas ahora además de la modalidad más generalizada que lamentablemente su modalidad sexual que sigue en auge hemos visto el surgimiento de nuevas modalidades de las que prevé nuestro código penal particularmente la cooptación de menores de edad para integrar grupos delictivos organizados nos preocupa tremendamente como niños menores de 13 años están siendo cooptados por los grupos delictivos principalmente las pandillas al ser inimputables y al no ser sujetos de procesos de conflicto con la ley penal estos niños son utilizados como sicarios o para realizar actividades de extorsión y trasiego a sabiendas los agresores que en este caso son miembros de las pandillas que estos niños no pueden atravesar un proceso penal según lo señalado por refugio de la niñez una de las grandes preocupaciones desencadena en los casos que logran llegar a tribunales debido a que pese a que el delito está bien tipificado maliciosamente algunos abogados logran que los jueces los cambien para no tener condenas tan severas por una guatemala en paz andrea domínguez y en cámara emilio artiga bueno y la policía nacional civil capturó a un hombre frente a la torre de tribunales que llevaba en el interior de su vehículo 90 mil quetzales con el cual según el detenido pagaría una fianza sin indicar el nombre de la persona a quien se le pagaría esa cantidad agentes de la policía nacional civil capturaron a minor alexander méndez virula de 30 años frente a la torre de tribunales méndez virula fue sorprendido en la octava avenida y 20 calle de la zona 1 con dinero en efectivo de dudosa procedencia el ministerio público informó que se recibió una denuncia anónima en la cual se indicaba que un hombre con ciertas características podría haber cometido un ilícito en la vía pública en el momento de constatar la información se determinó que méndez virula coincidía con la descripción que se había recibido en la denuncia anónima los agentes antinarcóticos de la policía nacional civil realizaron una inspección al sospechoso y al vehículo en el cual se transportaba se trataba de un vehículo tipo agrícola de color celeste y con placas de circulación número p 871 ffc las fuerzas de seguridad le localizaron 90 mil quetzales en efectivo virula afirmó que se trataba de dinero que serviría para cancelar una fianza sin embargo no indicó cuál era el origen del dinero los uniformados por instrucciones de los fiscales consignaron al sospechoso y lo trasladaron al juzgado de turno de la torre de tribunales por una guatemala en paz de vicente chinelli y juan carlos pérez y seguimos con las noticias huehuetenango se prepara para la primera feria departamental del empleo por medio del cual se generarán unos mil puestos de trabajo han transcurrido cinco años desde que iniciaron las gestiones para celebrar este evento que será el 28 de febrero en el campo de la feria en la zona 4 de huehuetenango autoridades del ministerio de trabajo aseguran que es una forma de dinamizar la economía local mil oportunidades laborales a nivel departamental es lo que se está la planificación que se tiene verdad porque obviamente recordemos que hay muchas empresas de las que van a estar participando que tienen funcionamiento en los 33 municipios verdad entonces si nosotros nos ponemos de acuerdo de que una vacante que nos genere cada una por cada uno de los municipios estamos hablando de 33 vacantes verdad pero hay diversidad de oportunidades laborales la tasa de desempleo es alta en el país y huehuetenango no tiene una expansión empresarial para poder ofertar plazas sin embargo se buscan alternativas huehuetenango no cuenta con este tejido tan poderoso pero una de nuestras responsabilidades y compromisos para con el pueblo de Guatemala es poder acercar oferta con la demanda de empleo que tiene el pueblo en este caso pues nosotros ya nos contactamos con diferentes empresarios a nivel nacional para que puedan traer oportunidades de empleo a este departamento los interesados en buscar una oportunidad de trabajo deben preparar su expediente para aplicar hay diversidad de oportunidades laborales para esta feria esperamos que con esto podamos tener una herramienta básica para toda la población desempleada que actualmente se vive acá en el departamento una de las principales causas de la migración en este departamento se justifica por la falta de empleo por eso autoridades invitan a la población a participar de esta feria por una Guatemala en paz desde huehuetenango reportó Mike Castillo noticiero Guatevisión y ahora es momento de conocer los temas destacados de la edición sabatina de Prensa Libre espero que su semana haya sido exitosa en contactos que incluya miembros del organismo judicial en otro tema van anunciados nueve aspirantes a la alcaldía capitalina podría haber más pero le contamos por ahora de quiénes se trata Iván 24 años de la escuela de voceadores de Prensa Libre que arrancó su nuevo ciclo escolar el cual abarca desde la alfabetización básica hasta bachillerato sin costo alguno para los colaboradores esto y mucho más en su ejemplar impreso de este sábado adquiéralo, mejor aún su suscripción y recuerde que aquí en Prensa Libre siempre estamos para servirle a usted Es noche de viernes y llegan las inolvidables continúe con nosotros pues al volver del corte le presentamos momentos que usted no se puede perder y es momento del resumen de la semana pero el estilo de las inolvidables ya lo sabe, por favor, no se enoje ¡Arriba gallinero! Seguimos en modo electoral Los partidos siguen, buscan ¡Huelen ya la guayaba! Y más candidatos se postulan para el puesto de Jimmy ¿Quién será el próximo pitaya? Primero vamos a la nota triste Perdió Ralo Ni porque puso el cochito los abogados votaron por él Aquí las imágenes de la dura derrota del profesional del derecho ¿Y quién le ganó? Huele a tenis, dijo más de uno por allí Bueno, de momento los abogados ya regresarán al debate de altura Sí, siempre y cuando pasen antes a servirse un taco de cochito ¿Saben quién promete volver? Blanca Stalin Y aunque le hagan a uno cosas malas que parecen buenas Tarde o temprano la verdad siempre sale a relucir La que es vuelve y vuelve con más fuerza Y algún día Blanca Stalin tendrá la oportunidad de contar la verdadera historia del lado de ella Y que la gente conozca mi versión Tal vez eso es lo que saben estos jueces que se dicen perseguidos Y le comentábamos al señor presidente las condiciones en las que nosotros estamos observando El sistema de seguridad que es propio del organismo judicial Con todas las deficiencias que hemos visto Con todas las consideraciones negativas que hemos observado Con ese vacío que percibimos El presidente del OJ, Néstor Vázquez, contrató a Drácula Para cuidar el banco de sangre, dicen los togados Son ex trabajadores de las AAS y andan de particular Y andan vigilando el actuar de todos los auxiliados judiciales Y obviamente también de los jueces Y también de los trabajadores administrativos y técnicos Hablando de chupasangres Siguen las asambleas de proclamación Chea Uruela otra vez quiere participar Estoy molesto de una administración pública A la cual hemos pertenecido muchas veces Que privilegia a la gente sin escrúpulos Y deja de un lado a la gente honesta Y que le da espacio a los insaciables corruptos de ese país El flamante ministro de Jimmy Amilcar Rivera también quiere Pero si ni gana en Misco Silencio, que eso mismo pasó con Jimmy Al pollo ronco y la ex primera dama Evelyn Morataya Los juntó el patojo Sí, el patojo llamado bien ¿Por qué le permite ser candidato a vicepresidente Y volver a reelegirse como diputado A candidatos que están en las mismísimas condiciones que yo De haber pagado una condena en los Estados Unidos Igualita ¿Por qué a él si lo inscriben y a Portillo no? Quieren ser diputados Pero no es el afán mío de llegar al Congreso Más bien empujar a una nueva generación de políticos Uf, aquellos tiempos del FRG Ante tanto reciclado Viene el aire fresco La novedad El pan vuelve Vuelve el pan de horas y no palabras Roberto Alzú Él trae mano dura Asesinos Mareros Extorsionistas Mírenme a los ojos O se rinden O se mueren Ah caray Eso sí me interesa, eh Sangre fresca Y las mañas de su papá La primera maña a postular a su hijo como diputado ¿Cree que no hay nepotismo en esta proclamación? Mire, trabajar en política hoy es de valientes Y si lo vamos a hacer bien No hay nepotismo Hasta ahora el logro más destacado del hijo de Roberto Es ser surfista Tanto amor al hijo Y tanto desprecio a Linares Beltranena Se nos va Esquipi Y la doña Ya anda en helicóptero Con gafas oscuras Licenciada, bienvenido a Comitancillo ¿Cuál es el objetivo de esta reunión? En una asamblea, papá En una asamblea ¿Qué nos puede usted decir referentemente Al Tribunal Supremo Electoral? Que, bueno, está restringido En cuanto a la publicidad de los medios de comunicación Y anda en modo cuando la UNE hacía gobierno ¿Algún salud, un mensaje finalmente, licenciado Torres? Estamos trabajando, papayito Para el pueblo Yo soy secretario general Del partido ¿Qué le decimos a todo el país de Guatemala? ¿Y usted es periodista? Sí, soy periodista ¿Y su carnet? Bueno, ahorita por el momento estamos trabajando ¿Ahorita su carnet es periodista? Bueno, para empezar soy ciudadano Bueno Bueno, pues como ciudadano Entonces no tengo por qué contestarme ¿Qué qué? Que ella no le da cuentas a los ciudadanos, dice Bueno Pero usted lo que quiere es mandado No, 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 no Solo un minuto Saludos cordiales Gracias Y esa doña ya volvió a las andadas ¡Adiós, jóvenes! Pero la sorpresa de la semana Fue Juan Carlos Egenberger Y en tú El presidenciable de viva Ah, el que se volvió más famoso En la salida de la carrera Que en la entrada No podemos seguir en manos De los malos políticos De aquellos políticos Que nos han traicionado Y que hoy tienen el país De la forma en la que estamos ¿Qué dejó la candidatura? ¡No, hombre! El que dijo que defendía a la familia Parece que la agrede Es que tiene una denuncia De violencia intrafamiliar No, 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 dice Eso es todo parte del plan De la señora Delvis Turí Les repito Aquí han habido candidatos Candidatas Con uno, con dos, con tres, con cuatro Con cinco divorcios Que están criticando mi divorcio Y la forma en la que lamentablemente se llevó El ahora excandidato Mostró sus antecedentes policíacos Dice que no los mandó a limpiar como otros Aquí están mis antecedentes policíacos Están limpios Yo no tengo Y estos fueron emitidos El 18 de febrero del 2019 Yo no tengo ningún tipo de contacto en el Estado Ni mucho menos que me haya ayudado Además, él iba a competir para presidente No a un concurso de pulcritud Yo ingresé a un proceso político No ingresé a un concurso De... Como lo quieren hacer ver hoy Un concurso de pulcritud Porque si a eso vamos Sería bueno que todos los candidatos Abran sus clósetes Y empiecen a salir sus esqueletos ¡Qué belleza! Me dedicaré a prepararme A seguir sirviendo Desde donde la vida me dé la oportunidad Y a trabajar muy duro Y a trabajar muy duro por regresar Porque regresaré Así concluye una semana más Con inolvidables momentos Y si usted fue parte de alguno de ellos Por favor, no se enoje Les agradezco mucho su atención Y espero que tengan un buen día Gracias por su colaboración Para Noticiero Guadalición Foto Ángel Foto Ángel está enfermo Allá llegó el gorrón A ver quién le va a invitar Todo disimula Nadie lo quiere ¡Gracias!